Bueno, hoy tenemos la suerte de estar con uno de los grandes referentes del marketing online en España y en Latinoamérica. Es difícil pillarle en España, pasa casi más tiempo en Latinoamérica que en España. Sí o sí, Juan Merodio, buenos días, ¿cómo estás? Ahí estoy, muy bien, gracias. Acabadito además de llegar. Recién llegado, sí, con el jet lag encima. Yo tengo mucho contenido que hablar contigo en esta mañana. Perfecto. Y vamos a hablar precisamente, vamos a comenzar hablando de algo que a ti te gusta mucho, que es el marketing de contenido. Sí, al final es contar historias, contar algo que ayude a la gente. Realmente ahora se le llama marketing de contenidos, pero no es nada nuevo. Es decir, el branded content, el contenido de marca es algo que lleva muchísimo tiempo funcionando, lleva muchísimo tiempo haciéndose. Películas como el proyecto de la bruja de Blair, para mí son unos grandes ejemplos de branded content. Entonces creo que las marcas, creo que las personas, creo que todos debemos contar historias, debemos contar conocimiento, debemos compartir información y eso al final es el marketing de contenidos. ¿Pero vale cualquier tipo de contenidos? Cualquier contenido que aporte o ayude a alguien. Simplemente una imagen que te, que lleve una frase motivadora y que haga a alguien sonreír por la mañana, eso ya es un contenido. Es decir, se me viene a la cabeza la empresa Intel, que hace contenidos, por ejemplo, en Instagram, con frases inspiradoras. Entonces te levantas un mal día, ves una imagen, te saca una sonrisa, eso ya es un contenido positivo. Independientemente de que la empresa sea grande o pequeña, ¿eso da igual? Sí. ¿No varía en nada el contenido? Al final yo creo que no, puede variar los recursos de los que dispones para generar contenido. Una empresa grande puede tener más recursos de personal, de medios para hacerlo, pero una empresa pequeña también. Es decir, a día de hoy contamos con herramientas que nos permiten, yo creo que la base es la creatividad, siempre lo digo. Es decir, ¿cómo puedes ayudar a alguien? ¿Cómo puedes compartir esos contenidos? ¿Cómo puedes hacer algo que haga a alguien sacar una sonrisa, que le ayude en algún proyecto determinado, en alguna faceta de su vida? Es decir, eso no depende del tamaño de una empresa. Cuando yo empecé en esto, y todavía estoy empezando, todavía lo he terminado yo de despegar, por eso estoy encantada de que hoy estés aquí. Cuando me hablaban de marketing de contenido y de una marca y de una firma, pues siempre piensas que el contenido tiene que ser referente a esa marca. ¿Y no tiene por qué? No, eso se llama publicidad. Para mí el contenido no tiene que vender directamente. Es decir, puede, pero el objetivo no es vender, el objetivo es compartir algo que empatice. Es decir, ayuda primero a quien es el usuario, tu potencial cliente, y ya vendrá como cliente. No te preocupes. Es decir, el objetivo no es una visión de intentar vender, para mí ya eso pasamos al plano de la publicidad, es otra cosa. ¿Las empresas son conscientes que hace falta ese contenido de valor para sus seguidores? La mayoría no. Las empresas son conscientes de que quieren utilizar la mayoría de canales como un canal de publicidad o de venta directa más. Creo que ahí es un cambio de paradigma muy, muy grande. Y todavía estamos en esa curva de aprendizaje. Y debemos darnos cuenta que una cosa es la publicidad y tenemos que intentar vender, pero también tenemos que pensar en los clientes realmente, en que estén felices, en fidelizarles y en más aspectos. Pues creo que generalmente las empresas no piensan en sus clientes, por mucho que nos digan, no, si es lo más importante, realmente es mentira. Y lo vemos simplemente con servicios de atención al cliente. Porque claro, el marketing de contenido en una empresa, ¿cómo lo plasma? ¿Cómo se lo muestra a sus seguidores, a sus clientes? ¿En un blog? ¿En un blog, en vídeos, en fotos, en podcasts, en memes, en cómics o en todo aquello que se te pueda ocurrir en microvídeos, a través de Instagram, a través de redes como Vine. Es decir, de cualquier manera que se te ocurra. ¿Pero todas las empresas deberían utilizar todo ese tipo de plataformas o no todo? No, hombre, yo creo que primero debes analizar. Igual que si todas las empresas tienen que estar en redes sociales, no. Primero analizas y tienes los recursos para estar bien y si tu público está ahí. No tienes por qué crear esos contenidos en todos los formatos, pero mira en cuáles te interesa, en cuáles lo puedes hacer bien, no hacer por hacer. Pero creo que realmente todas las empresas o casi todas las empresas tienen algo que contar. A mí aquí siempre me gusta hablar del término Karma 2.0, que es dar 10 veces más como empresa en redes sociales de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Una frase profunda. Claro, pero es real. Al final es un acto de fe en esto. Las empresas dicen, ya, pero ¿cuánto vendo yo con esto? Entonces, no, no. Ten fe que llegará, pero es a largo plazo. Si tú intentas buscar un retorno directo en ventas en tres meses, difícilmente lo encontrarás. O sea, las prisas son malas en marketing. Sí, sí, totalmente. Esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Entonces, hay que diferenciar entre todo eso. Son muchos kilómetros, no son 300 metros para hacer en seis segundos. ¿Y cómo se le convence a una empresa, a una marca, cuando os llaman para hacer un plan de marketing y venderlo en redes sociales? ¿Cómo se les vende eso? Que sobre todo hay que tener paciencia, hay que tener tiempo y que los resultados no son una cosa inmediata. ¿Cómo se hace un plan de marketing? ¿Cómo se le vende a una empresa que, además, todavía sigue siendo un poco reacia con esto de las redes sociales, Juan? Bueno, intentamos poner ejemplos de otras empresas para que vean realmente los beneficios que le pueda aportar. Pero no desde un punto de vista solo cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que la calidad en los contenidos te ayudan a generar comentarios positivos. Y esos comentarios positivos te ayudan a vender más, a que los clientes estén contentos. Entonces, lo cualitativo te lleva a lo cuantitativo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cada vez más todo ese boca a boca o boca a oreja que hay en las redes sociales, que hay en Internet, influye cada vez en más productos. Cada vez más personas, antes de comprar algo, nos vamos a redes sociales, a Google, donde sea, y buscamos esas opiniones. Y esas opiniones te condicionan. Entonces, eso tienes que crear un ruido en torno a tu marca. Si no lo creas, lo creará tu competencia. Y el problema de todo esto es que, si no te adaptas, yo siempre digo, las empresas van a ir desapareciendo. Y esto no es cuestión de empresas grandes o pequeñas. Para mí el mejor gran ejemplo es Blockbuster. Una empresa que tenía una cuota de mercado brutal a nivel mundial en todo este tema y desapareció súper rápido. ¿Por qué? Porque entraron competidores nuevos, como puede ser Netflix, que pensó realmente en lo que los usuarios querían. Hizo desaparecer. Entonces, muchas empresas grandes, instituciones que se sienten hiperprotegidas, realmente creo que van a temblar más de lo que creen. Porque hay muchas empresas, quizás, por lo que estás diciendo, eso me ocurre, que piensan que los clientes se van a adaptar a ellos y están equivocados. Son ellos los que se tienen que adaptar a los clientes. Totalmente. Es decir, lo primero es que es un acto de egocentrismo corporativo, que creo que es un gran error. Entras en páginas web de ciertas empresas corporativas y están pensadas para ellos, para el ego de su presidente, para el ego de su consejero delegado y para el ego de todos sus propios directivos. Es un puro enriquecimiento de ego. Pero luego entras en otras, y aquí se voy a dar nombres, por ejemplo, personalmente me gusta mucho Gallina Blanca. Tú entras en su web y no piensa en su presidente, en su consejero delegado, en su director general, piensa en el cliente, en su usuario realmente. Entonces, esa es la diferencia. Es decir, yo creo que el ego corporativo deberían dejarlo al lado. Porque ahora se habla mucho de lo de humanizar las redes, ¿no? Y humanizar una marca, el human media, ¿no? Como diría nuestro queridísimo Irra García. ¿Tú crees que las grandes marcas se han olvidado de humanizarse? Pero se han olvidado de humanizarse, ya no hablo desde el cliente, sino en el primer paso, desde los empleados. Es decir, al final es importante humanizar que la propia gente que trabaja dentro de las empresas esté contenta. Y eso hablamos de filosofías de recursos humanos. Bueno, cuando preguntas, personalizado para un mercado español, ¿cuánta gente está contenta en su puesto de trabajo? La mayoría no, por distintas razones. Y cuando hablamos del factor sueldo, no es el principal. De hecho, el factor sueldo es el tercero, en orden. El primero es el salario emocional. Es decir, que tú te levantes y vayas feliz a tu trabajo. Porque tu compañero no te intente pisar, porque tu jefe no te intente tapar, porque te estén haciendo la vida imposible. Entonces, eso al final se proyecta hacia afuera de una empresa. Entonces, creo que las empresas deben tratar a las personas desde dentro y buscando que la gente esté a gusto trabajando. Y además es cuando mejor se consiguen las cosas. Totalmente. Es decir, al final la gente es más productiva. Entonces, creo que eso es un problema muy serio. Y es un tema de management interno. Es decir, que las empresas se tienen que dar cuenta. Y hay modelos que demuestran que esto es así y que se puede hacer. Es decir, esto no es de estar con el látigo. Y tus propios trabajadores pueden llegar a ser tus mejores embajadores. Totalmente. Es que esa es la primera idea. Si tú no consigues que los que están dentro de tu empresa sean los primeros que hablen bien de ella, ¿cómo quieres que la gente hable bien de ella? Es totalmente imposible. Al final todo eso se proyecta. Entonces, trabaja internamente, que es lo que llamamos endomarketing. Es decir, marketing interno, trabájalo bien y desde ahí saldrá para afuera. Si no, te estás engañando. Hay una falta de coherencia a todos los niveles. Y esta coherencia empresarial, marketingiana, se da, es decir, algo muy típico. ¿Cuántas de las páginas web en España están adaptadas a dispositivos móviles sobre el total? Muy pocas. Pero en cambio luego están en Facebook. Comparten su web desde Facebook, que dos tercios de España se maneja desde un dispositivo móvil, accedo desde mi móvil y me llevas a una página que no está adaptada a dispositivos móviles. Es decir, estoy perdiendo gran parte de la inversión. O los códigos QR, que no han acabado de despegar. Pero escaneas mucho, yo escaneo todos por deformación profesional. Los escaneo y me llevan a una página que no está adaptada a móvil. ¿Qué piensan? Que vaya con el ordenador a... Es un problema de falta estratégica, de no haber pensado, oye, ¿para qué puedo hacer todo esto? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, por eso se están empezando a replantear absolutamente todo, ¿no? Y están entrando nuevos factores para intentar rentabilizar toda esta parte. Pero creo que estratégicamente, y cuando hablas con empresas top y te dicen, no, no, es que es verdad, nos metimos porque hay que estar, no tenemos estrategia a día de hoy. Esa es la razón por la que normalmente no ha funcionado. Porque si no, cuando encontramos pequeñas empresas que han hecho una estrategia y con pocos recursos han conseguido resultados, una grande cómo no lo va a poder hacer es tema de planteamiento y mentalidad. Y sobre todo he contado con profesionales, Juan, porque es lo que tú decías, una empresa llega y por estar se abren una cuenta de Facebook y de repente se encuentran un diálogo que tienen 6.000 seguidores. ¿Y ahora qué hago con esos 6.000 seguidores? Porque han puesto a manejar el Facebook y a publicar cosas por la mañana de buenos días, buen viernes, feliz fin de semana a cualquiera que tenían por allí. Y cuando se dan cuenta que tienen un público al que no le están dando, posiblemente lo que necesitan es cuando recurren a profesionales como vosotros. Yo es que creo que hay que apostar por los profesionales en todos los sectores y muchas veces creer que todos podemos hacer todo creo que es un error. Es decir, creer que todos podemos ser fotógrafos porque tenemos un móvil con cámara y tenemos Instagram es mentira. Es decir, si a mí me contratan para hacer fotografías en un evento, ¿puedo hacer fotos? Puedo hacerlas. Ahora, como salgan puede ser un desastre. Hay fotógrafos profesionales. Esto sucede lo mismo. Hay personas que se dedican a la gestión de comunidades, community managers profesionales, gente que se dedican a la lítica, al diseño web, a la generación de contenido, a todo. Es decir, pero lo que no se pueden buscar son superhombres. Por supuesto, la presencia en las redes sociales es importante para una empresa y para una marca, pero que no todo es gratis. Porque hay muchas empresas que se quejan precisamente de ¿por qué me hacen pagar? Si son redes sociales y son redes abiertas. Sí, pero es un precondicionamiento erróneo. Pero igual que las redes sociales no son gratuitas para las personas, aunque creamos que sí. Al final lo que pasa es que la moneda de cambio no es el euro. La moneda de cambio son los datos, que valen mucho más que el dinero que pudiésemos pagar a cualquiera de estas empresas. Entonces, realmente es una... Desde el punto de vista corporativo es un canal más, donde nadie pensaría estar en televisión gratis, en una revista gratis. Tienes que pensar en ello. Y realmente cuando ves que inviertes en ello y ves que los resultados cambian, es importante. Además, son canales que con poca inversión son muy agradecidos. Con poca inversión puedes llegar a miles de personas y segmentadas. Para mí el poder de las redes sociales es que es un canal masivo e hipersegmentado, cosa que no hay ningún canal que te ofrezca eso. Es decir, si ponemos un anuncio de televisión es masivo, pero no es hipersegmentado, ya que a lo mejor llegas, me invento al 2% de tu potencial audiencia. En cambio, en Facebook o en Twitter puedes llegar exactamente a tu audiencia. A donde tú quieres. A donde tú quieres. No se trata de matar moscas a cañonazos, se trata de llegar a quien quiero llegar, ni más ni menos. O sea que el papel que juegan los anuncios y las promociones dentro de esa estrategia de marketing online de una empresa es importante, imprescindible. Sí, pero debemos cambiar el concepto. Yo también siempre digo que la publicidad ha evolucionado y la publicidad no debe vender, debe de ser de alguna manera enganchar con el usuario. Es decir, estamos sometidos cada vez más a miles de impactos publicitarios diarios. Radio, prensa, televisión, internet. ¿De cuántos te acuerdas? Si te digo, ¿te acuerdas de los tuits de hace 3 horas? Lo olvidamos. Pero de repente de algo te acuerdas. ¿Por qué? Porque te ha impactado. Entonces yo creo que la comunicación, en la publicidad, en el marketing, lo primero tiene que impactar emocionalmente. Es decir, ¿recuerdas aquello que te genera alguna sensación? Es decir, de miedo, de ironía, de terror, de alegría, de pena, de tristeza. Eso te impacta, ¿no? Y aquí a mí hay una frase que me gusta mucho y que siempre que puedo la menciono, que es de Risto Mejides. Es decir, si con lo que dices, bueno, él lo dice a su manera, pero si con lo que dices no has molestado a nadie, es que no has dicho absolutamente nada. Y yo creo que tienes razón, entendiendo la molestia como algo positivo. Entonces, si tú no impactas y pasas como las maletas, es decir, tu mensaje pasa como las maletas, una más, no vale nada. Y es más, la publicidad corporativa no la creemos. Es decir, si sale el director de una empresa diciendo, no, es que me... Entonces, ¿por qué las empresas siguen invirtiendo gran parte de su presupuesto en publicidad corporativa? Si no vale para nada. Utilicemos o usemos o trabajemos con nuestros clientes para hacer publicidad desde el punto de vista del cliente, que es mucho más efectiva. Juan, tú también utilizas mucho en tu blog los postcards. ¿Por qué? ¿Tan de moda están? ¿Ahora todo el mundo quiere escuchar y no quiere leer? ¿Se lo tienes que dar todo hecho? ¿Esto por qué? Pues fue una idea que se me ocurrió hace cuatro años. Y ya empecé. Digo, joder, ¿qué me cuesta más, una vez que redacto un post, grabarlo? ¿No? Y empecé con ello. Y vi que mucha gente lo escuchaba. Porque decía, no, es que me es más cómodo, voy en el coche en un atasco, no puedo leer y lo escucho. Perfecto. Es decir, me cuesta cinco minutos más. Es decir, evidentemente antes lo hacía, ya me compré un micrófono que coge mejor sonido. Aunque a veces me coge, incluso te levantas una mañana, seis de la mañana, me pongo a grabar y dices, ostras, la voz no ha quedado ya, pero no me da tiempo si no. Entonces, creo que es una manera de ofrecer la misma información desde un canal distinto. Cada uno que elija cómo quiere consumirla mejor. Pero fíjate, hablábamos eso, ¿no? De que a la gente no tiene tiempo para leer, pero tiene tiempo para escuchar en un atasco en el coche. Ahora pasamos mucho tiempo en medio de transporte. Se está uniendo, ahora mismo, ¿tú crees mucho la televisión, el mundo de la televisión con el mundo del marketing online? Sí. Antes llegabas a casa de trabajar, te sentabas en el sofá y ponías la televisión. Ahora llegas, ponen la televisión y entre medias, tableta, móvil, lo que sea. Y creo que ha cambiado la experiencia de ver la televisión, porque la estás viendo y a la vez estás siguiendo lo que sucede en Twitter o en Facebook, que te complementa lo que está pasando, ¿no? Según el programa de televisión, algunas veces es incluso más divertido lo que pasa en las redes sociales. Pero yo creo que está cambiando todo eso. Y la parte de Internet, cada vez vemos más, ya no nos preocupamos tanto de si el programa empieza a las 10 de la noche, sino voy y lo veo en Internet. Una serie de televisión, sí, es que es el lunes a las 10, ya, pero no puedo. Me lo veo el martes. Me lo veo cuando a mí me apetece. Entonces creo que está habiendo una fusión y que cada vez más la conectividad de la televisión con Internet... Claro. ...el tapping va a desaparecer, evidentemente. Tenemos muchísimos canales, pero realmente al final el objetivo es que cuando yo encienda la televisión, en función de mis gustos, me muestre la información que me va a gustar. No tener que estar recorriéndome 120 canales a ver si encuentro eso que me gusta. Fíjate, a mí antes cuando yo oía al principio que la gente veía la televisión por Internet, yo decía, madre mía, yo me imaginaba allí sentada en la sillita, delante de la mesa, del ordenador, ¿no? Era como, qué incómodo para verte un programa de televisión. Claro, pero es que ahora tú puedes ver en la televisión del salón YouTube. Sí, totalmente. Y si no tienes ya dispositivos que te permiten compartir de manera inalámbrica, no sé, con Apple, el Apple TV o el Chromecast de Google, tienes opciones para directamente vincularlo y no tener que verlo desde tu ordenador, sino desde la televisión, claro. Y vos sentado en el sillón y ahora que viene el invierno tapadito con una manta. Totalmente, y las palomitas al lado. Porque además Juan Meronio no deja de hacer cosas y no deja de pensar en los demás, en los que más tienen y en los más desfavorecidos. Y precisamente esta Navidad es también más hasta con los niños. Sí, sí, sí. Cuéntamelo. La red es un regalo. Es la segunda edición de un evento que empezamos el año pasado, donde lo que buscamos, este año la temática es la felicidad, es un evento, pues durará unas dos horas aproximadamente, lo hacemos en Madrid, este año es el 20 de diciembre, donde la entrada es un regalo para los niños. Lo que buscamos es que en estos años que hay muchos niños que por situaciones familiares de sus padres no tienen regalos para Papá Noel o para Reyes, que no se queden sin esos regalos. Entonces, invitamos a la gente a que venga, que su entrada regale un juguete, que se donará a una asociación local de Madrid para que vaya a llegar a estos niños. Entonces, este año son cuatro conferencias, conferencias chiquititas de 15 minutos en torno a la red, la felicidad, donde además tenemos el honor de que este año estás tú también con nosotros. Ay, sí, hablando de la felicidad, sobre todo para niños. Para niños. Entonces, creo que acciones así tienen que ser cada vez más apoyadas, sobre todo, pero no por nada, sino por los niños, porque yo creo que un niño no se merece nada de las situaciones que estamos viviendo, porque ellos no tienen la culpa de esto. Entonces, cuesta muy poco esfuerzo comprar un juguete para un niño y la felicidad que le podemos dar es muy grande, creo. Pero, y además te digo más, que los que tenemos niños y pedimos colaboración a nuestros niños, son ellos casi los que te arrastran más a ayudar a los propios niños que los mayores, ¿eh? Totalmente. Que a los mayores muchas veces no tienen tiempo, les da pereza, y los niños para eso... Creo que muchas veces tenemos que volver a pensar como los niños, que nos hacemos adultos y perdemos muchos valores, que los niños no tienen esa contaminación y te hacen ver cosas que hemos olvidado. ¿Tus libros también podrían ser para la gente que comienza? Ocho libros, publicados y editados. Juan, porque además son libros de consultas, libros de ayuda. ¿Podrías definir cada uno de tus libros con una frase corta? Uf. Complicado. Complicado. Yo creo que realmente lo que he intentado con esos libros es trasladar de una manera lo más práctica posible algo que te pueda ayudar y lo puedas implementar. Evidentemente, de los primeros hay cosas que se han quedado obsoletas, porque es un sector que cambia demasiado, demasiado rápido. Pero lo que intento es eso, que de alguna manera sean libros cómodos de leer y prácticos, que te permitan dar soluciones a aquello que estás buscando. ¿Cómo hago esto? O te den ideas. Oye, es que esta empresa ha hecho esto. Ostra, si utilizo yo esto... Es decir, creo que es bueno ver las ideas de otros para inspirarnos y hacer cosas en lo nuestro. Eso no es copiar, es inspirarte, que es algo distinto. Claro. Tú un buen día te liaste la manta a la cabeza con Isra García y dijiste, no nos vamos a quedar con las ganas de saber, ¿no? ¿Y si lo hubiera hecho? Y os habéis lanzado a la aventura en Latinoamérica. ¿Qué proyectos os llevan hasta allí? ¿Qué estáis haciendo? Cuéntamelo. Mira, pues hemos montado Engage Worldwide, que es una agencia de transformación digital en Latinoamérica. Estuvimos seis meses planificando todo aquí en España. Colombia, abrimos allí en mayo de este año, del 2014. Abrimos el primer país, Colombia, con Engage Colombia. Y la verdad es que estamos muy contentos. Siete meses después, con numerosos clientes, una perspectiva bastante buena. Y en 2015, con la apertura de dos, tres nuevos países más por Latinoamérica. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ahora hay restos de estos días allí. Entonces, estamos a caballo entre un país y otro. Pero realmente creemos que hay muchas opciones. Estamos, sobre todo, aprendiendo muchísimo. Cosas que no veíamos y te dan nuevas ideas, nuevas perspectivas. Y, no sé, yo, como experiencia personal, simplemente ya como experiencia personal, aunque no funcionase, me vale. ¿Sí? Buenísimo. Estamos hablando de marketing online, de marketing de contenidos, de un plan de estrategia, de una marca, de marca personal, de empresa, de cómo fomentarnos en las redes sociales. Hagamos un plan de marketing. Aquí y ahora. ¿Para quién? Por ejemplo, para este restaurante, para Nicoleta, ya que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo sería un plan de marketing? Vale, primer punto. Sobre todo para todos esos emprendedores o todas esas personas que nos están viendo y que no saben cómo hay que empezar. Cinco puntos. Yo lo voy a resumir en cinco puntos. Vale, el primer punto, ¿qué quieres conseguir? Los objetivos. Y no me vale como objetivo vender más. Eso no es un objetivo. Eso al final es un fin. No sé, marketing microobjetivos. Oye, queremos mejorar en el restaurante el servicio de atención al cliente. Perfecto. Ya tienes un objetivo. Segundo, target. ¿A quién te vas a dirigir? Oye, el público mayoritario que viene al restaurante son hombres y mujeres entre 25 y 35 años. Perfecto. Ya lo tienes segmentado. Tercero, comunicación. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Vale? Mira la línea esa de comunicación. Voy a ser muy cercana, voy a utilizar temas en redes sociales relacionados con la ironía, relacionados con temas motivacionales. Perfecto. Cuarto, herramientas. ¿Qué herramientas vas a utilizar on y offline? Es decir, vale, voy a utilizar Facebook como un repositorio de opiniones o Twitter como canal de atención al cliente y de reservas. Oye, la gente me puede reservar por teléfono pero también vía Twitter. Esto hay restaurantes que lo hacen y para mí es muy cómodo. Yo personalmente, y que además gente nos da pereza llamar por teléfono. Entonces dices, oye, ¿por qué no puedo hacerlo vía Twitter? Y quinto, mide todo. Es decir, mide absolutamente todo y pregunta a tu cliente cuál es la sensación que ha tenido. Creo que especialmente los servicios de hostelería, restauración, es crítico. Porque algo muy común, por ejemplo, en restaurantes es que te vas sin decir que no te ha gustado algo. Y esto pasa muchas veces. Es decir, normalmente o te hacen algo muy, muy grave o no te quejas. Entonces dices, te callas, estás con la persona... Y no vuelves. Claro, pero para el negocio es un problema. Entonces intenta preguntar siempre qué mejoraría. Lo primero, yo como cliente me voy a sentir agradecido. Ostras, me están preguntando, se están preocupando por mí. Genial. Es decir, y hazle un seguimiento. Entonces creo que si centras todo alrededor de la atención al cliente conseguirás un cliente que te recomiende y que te genere nuevos clientes y eso te generará dinero. Y aquí me acojo a un claim de McDonald's buenísimo que es lo importante, no es que vengas, es que vuelvas. Si yo no quiero hacer marketing para que vengas una vez, quiero hacer marketing para que vengas, me recomiendes, vuelvas con más gente y con eso gane dinero. Entonces creo que debemos basarnos en esa filosofía. Juan, pues yo voy a seguir trabajando no para que vengas, sino para que vuelvas. Y para que nos volvamos a encontrar. Seguro, siempre. No sé si aquí, en Latinoamérica o en cualquier otro evento. Ha sido un placer como siempre. Y un honor para Marketing TV tenerte aquí. Gracias y suerte con esos proyectos. Muchas gracias.